Hola amigos y amigas, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver la forma de añadir blur o desenfocar una parte solo de una imagen. Vamos a ver la forma que yo sé. Desconozco si hay otra forma. Pulsamos con el botón derecho sobre la imagen para crear una copia. Le damos a copiar y luego pulsamos control más V, por ejemplo. Esta copia tiene que quedar justo encima de la otra. Seleccionamos con el botón izquierdo del ratón la segunda copia y vamos a ir a formato de imagen. Vamos a ir a recortar. Nos situamos sobre estas crucetas con el botón izquierdo, manteniendo lo pulsado del ratón. Vamos a ajustar para que quede, digamos, un rectángulo sobre la parte a desenfocar. En este ejemplo vamos a añadir blur a esta parte. Ahora hacemos un clic fuera de ese rectángulo. Ya tenemos dos imágenes, la original y la copia recortada, que solo ha quedado este trocito. Seleccionamos este trocito. Vamos a pulsar el botón derecho. Formato de imagen. Se abre este menú. Vamos a ir a efectos. Vamos a ir a efectos artísticos y del menú seleccionamos desenfoque. Ya aparece desenfocado, pero podemos ajustar aquí con el faddle del radio para tenerlo más a nuestro gusto. También viene bien muchas veces los bordes suaves a ajustarlo para que quede mejor integrado. Hay una cosa más que podemos hacer. Vamos a pulsar shift sobre las dos imágenes. Ahora botón derecho y agrupar. De esta forma ya queda como una imagen sola. Podemos modificar, cambiar la relación aspecto, sin miedo a que se descuadre una de la otra. Ya solo queda que le deis like al vídeo si os ha gustado. En la descripción del vídeo dejaré un enlace a más tutoriales de powerpoint y además en el siguiente vamos a ver cómo desenfocar una cara. Muchas gracias por la visita.